¡Hola niños y niñas! Bienvenidos a una nueva experiencia de aprendizaje. ¿Ya están preparados para comenzar? ¡Hola niños y niñas! Ya hemos trabajado toda la recta numérica desde el número 1 hasta el número 20. Para recordarla, puedes contar de forma ascendente y descendente, comenzando desde el número 1 hasta llegar al número 20. Y luego, desde el número 20 hasta llegar al número 1. Ahora que ya has recordado, vamos a trabajar en nuestro libro Mad in Focus, parte 1, en la página número 34. Nuestro nuevo desafío es combinar conjuntos de manera pictórica. Observa la imagen. Debes contar y encerrar tu respuesta correcta. Cuando hayas terminado, vamos a pasar a la página número 36 y número 37. Los quiero invitar a contar y encerrar el número según la cantidad de elementos que se encuentren. Y agrega lo que nuestros amigos nos piden. Por ejemplo, hay 5 globos. Encierro en la recta el número 5. Luego, Nubo nos solicita que le sumemos 2 globos más. Y nos pregunta, ¿cuántos globos hay en total? Debes graficar el número que corresponda. Lo mismo debes hacer en la siguiente página. Niños y niñas, no olviden que esperamos sus evidencias al correo institucional. Nos vemos en una próxima.